pues arrancamos con el circuito de madrid de pros porque ha tenido bastante aceptación durante todo el año ya que hemos tenido bastantes pruebas de profesionales incluso algunas amateurs o chicas también y arrancamos con este circuito que va a consistir en unas 10 pruebas en madrid en esas 10 pruebas que vamos a tener en madrid jugaremos con diferentes modalidades jugaremos medal play jugaremos match play copa canadá mejor bola y el olvidado que queremos retomar el forza mescocés y el forza mescocés consiste en jugar golpes alternos pero sale en el siguiente hoyo el que no ha acabado el hoyo anterior además queremos acercar la experiencia gicoria al mundo amateur organizando torneos tanto para amateurs como en estilo pro am y torneos para los chavales ya sea por parejas individuales equipos bueno pues el conjunto de palos son suelen ser unos 6 se puede llevar también un driving iron que sería como el r1 y podemos utilizar un drive brasi según cada uno lo que vea en principio tendríamos aquí el sun sería como un niblick luego el más y niblick que serían nueve el más sí que será como un 7 y el mid iron que sería el 5 el pack y el así como he dicho antes son un drive una madera hay que jugar con bolas que tienen compresión muy baja porque si vamos con bolas normales al final la varilla sufre y se puede romper entonces hay que jugar con bolas de compresión 50 o menos con estos palos tienes que ir un poquito más suave y porque al final el momento de liberar el palo es un poquito distinto que con un palo normal en cada torneo después de los 18 hoyos intentaremos siempre que el campo lo permita hacer una barbacoa para volver un poco a anotar la esencia del golf por lo tanto ya sabéis todo sobre el hikori apuntaros vamos y